Chile, como se sabe la poderosa familia de los Miro Quesada es propietaria de los medios de comunicación más influyentes del país, El Comercio, La República, Perú 21, El Tronet, Gestión, América Televisión, y Canal EMI asimismo es propietaria de la Universidad de Ciencias Aplicadas. El presidente de la aerolínea chilena LAM Perú es el señor Emilio Rodríguez Larraín, casado con Victoria Eugenia de los Milagros Miro Quesada, vicepresidenta del diario El Comercio. La alianza del clan Miro Quesada-Lan Chile, desde el 2000 batalla por apropiarse y mantener el monopolio del transporte aéreo en los cielos del Perú. Su falange periodística de avanzada lo conforman el programa Cuarto Poder, Rosa María Palacios de Prensa Libre, ex-fujiborista cuando era rentable serlo, quien junto a su esposo Alberto Varillas fueron sindicados por el diario La Razón como probables financiistas de actividades del chuponeo telefónico a través de la empresa PetroTex del cual su esposo es gerente. Segundo actor. Fernando Ceballos González. Empresario peruano que en el 92 fundó la aerolínea peruana Aerocontinente que extendió sus vuelos a Chile y en 1995 era ya la aerolínea más grande del Perú con el 90% del mercado peruano por sus tarifas económicas. Tras años de acusaciones de lavado de dinero, la empresa quebró en el 2005. Fernando Ceballos purga desde diciembre del 2005 una condena de 20 años por los delitos de tráfico ilícito de drogas, receptación de dinero proveniente del narcotráfico y lavado de activos. Tercer actor. César Cataño Flores. Empresario peruano, fundador de la aerolínea de bandera nacional Peruvian Airlines cuyo directorio está presidido por la RALURDES Flores Nano, la fiscalía viene investigando a Cataño por supuestas conexiones con el narcotráfico, hasta la fecha no se ha demostrado nada. Cuarto actor. La Universidad Alas Peruanas. Empresa peruana de servicios educativos fundada en 1996 por la cooperativa Alas Peruanas compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas Peruanas. En la actualidad cuenta con más de 45.000 socios. Teniendo como directivo al Dr. Fidel Ramírez Prado rector de la Universidad Alas Peruanas que ha fundado la nueva aerolínea de bandera nacional Aero Inca. Quinto. Las batallas libradas. La primera batalla. Sacar del mercado aerocontinente. Hasta el 2005 aerocontinente surcó los cielos, se dedicaban sus propietarios a dar trabajo a peruanos, abarató los pasajes aéreos, y mantuvo presencia peruana en diversos mercados del mundo. El ingresar al cielo chileno en el 2003 fue su ruina. Al ver afectada sus intereses por las bajas tarifas de Aerocontinente, Lanchile le declaró la guerra. Estos pleitos que hicieron tambalear y llevar a su quiebra definitiva tuvo un apoyo decisivo desde el Perú del clan de los Miro Quesada, que utilizando el poder de sus medios de comunicación, emprendieron una campaña de desprestigio a Aerocontinente. Logrando que desde el 2005 Lanchile bajo la denominación de Llan Perú administrado por los Miro Quesada se apodere definitivamente de los cielos del Perú. Manteniendo hasta el presente un monopolio con cerca al 90% del transporte aéreo nacional. La segunda batalla. Impedió que ingrese al mercado la nueva aerolínea nacional Peruvian Airlines. En el mes de julio, Peruvian Airlines anunció que iniciaría servicios aéreos a Cusco, Arequipa, Tacna, Iquitos y Piura con aeronaves Boeing 737. Peruvian Airlines dará inicio a sus operaciones bajo el formato de una aerolínea de bajo costo para los peruanos, obligando a Llan Perú a bajar las altas tarifas que cobra. Ante este anuncio, el clan Miro Quesada emprende una nueva campaña de desprestigio contra Peruvian Airlines, bajo el mismo modo que utilizaba contra Aerocontinente para que Llan Chile se apodere de los cielos peruanos. El ataque lo inicia el programa Cuarto Poder de América Televisión. Aquí la doctora Lourdes Flores Nano es duramente atacada por presidir el directorio de Peruvian Airlines, bajo el argumento que su propietario César Cataño Flores tiene nexos con el narcotráfico, hasta la fecha la Fiscalía viene investigando el caso y no ha mostrado aún pruebas de este supuesto hecho. Estos cuestionamientos contra Lourdes Flores están orientados a alejarla de la dirección de Peruvian Airlines, es decir, a que se desvincule de la compañía de César Cataño para poder aplastarlo. Mientras Lourdes Flores lo represente tanto los medios de comunicación de propiedades de clan mafioso no podrán desplegar todo su repertorio acusatorio para dejarlo fuera de cabera. El que Lourdes Flores se haya involucrado en el proyecto de César Cataño, pone en tela de juicio las denuncias presentadas, ya que se trata de una profesional de trayectoria respetable. Sin la defensa de Lourdes Flores quien ha afirmado que su patrocinado es inocente César Cataño estaría purgando prisión mientras duran las investigaciones por presunto lavado de activos. Los medios periodísticos de los Miro Quesada han venido generando intensa presión para que el Poder Judicial encarcele y congele las cuentas de César Cataño. De ese modo lo desembarcarían del negocio lucrativo que la Perú desea preservar a toda costa en los cielos peruanos. La tercera, como la alianza del clan Miro Quesada Lanchi le atacó a Peruvian Airlines que solo planeaba cubrir las rutas Cusco, Arequipa, Dagna, Iquitos y Piura para sacarlo del mercado, nos podemos imaginar la preocupación que debe tener esta alianza mafiosa para sacar del mercado a esta nueva y más grande competencia que desafía su monopolio aéreo en el Perú. Desde los Miro Quesada, no es precisamente el problema de la educación universitaria, sino la intromisión de alas peruanas en el transporte aéreo del Perú. Ante ello, como es su estilo, han emprendido una salvaje campaña de desprestigio a esta casa de estudios y hasta a su alumnado. Alas peruanas en pocos años ha logrado un desarrollo empresarial notorio bajo la dirección del TRC del Ramírez Prado. Aero Inca les disputará los cielos peruanos del cual ellos se sienten los dueños absolutos. Ya los estamos viendo nuevamente en el campo de batalla, utilizando sus poderosas armas de guerra, sus diarios, canales de televisión etc. Pero esta vez la guerra parece llegar a su punto más crítico y cruel. Al final Blanchile se está jugando la vida, la... ¿Tendré al final Blanchile se está jugando la vida? La pregunta es, ¿saldrán airosos nuevamente? ¿Tendremos Blanchile para rato como dueños absolutos de nuestro cielo nacional? Por último, el epílogo. De tener éxito la banda Clan Miro Quesada Blanchile. Los más perjudicados seremos los clientes de Lambios en sus vuelos de desprestigio contra la ciudad de Lima llena de basura, suciedad, y rateros. ¿Acaso ya se olvidaron los peruanos de tales videitos? La mayoría de los peruanos de Chile y su grupo de poder económico. Luchemos por una empresa peruana, ¡Viva el Perú!